Realmente es una responsabilidad muy grande llevar adelante las finanzas del municipio. La idea es organizar, ordenar y acompañar sobre todo todas las inquietudes que en las plataformas quedaron plasmadas cuando lo planteó el intendente y el objetivo está trazado. Lo que voy a intentar es acompañarlo, llevando adelante las finanzas para lograr el objetivo. Esa es la idea. ¿En qué lugar está usted ya dentro de lo que es el municipio trabajando? Estaba como subsecretario de Hacienda, ya que estaba a cargo de la Secretaría el licenciado Suárez. O sea que venía haciendo el mismo trabajo, pero sin estar con el cargo ya dicho. Ahora con el cargo ya a cargo total de la Secretaría. De la totalidad de la Secretaría. Bueno, mucho trabajo se viene de aquí en adelante, como bien usted lo decía. ¿A quién quisiera agradecer, digamos, por este nuevo proyecto y este nuevo encargue que va a tener en su vida? Sobre todo el intendente, porque ya ha confiado en mí para llevar adelante este cargo. Y sobre todo agradecerle al personal de administración de la municipalidad que tiene tanta voluntad, tanta predisposición y que venimos trabajando ya hace varios meses y que nos llevamos muy bien y que vamos de a poquito armando un equipo que nos va a llevar a concretar los objetivos. Gracias. 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 Gracias.